Vamos a empezar con confianza. Principalmente, o se recomienda, más que nada, uno después, hacer P2P o operar P2P tiene mucho de práctica. Tiene mucho de práctica porque hay, digamos, hay situaciones en las que uno opera que el tomar la decisión de tomar una operación o hacer un trade o no, dependen de justamente el conocimiento o la experiencia que uno tenga. Hay muchos factores, también depende por el medio por el cual operes, que determinan si, por ejemplo, la operación o la otra, la contraparte genera confianza. Si hay una transparencia en la operación, cuando hablo de transparencia me refiero a que esté claro el monto acordado, que estén claros los medios de pago, que, digamos, ninguna de las dos partes obre a contramano de lo acordado. Si yo te mando, por ejemplo, no sé si acordamos que yo te pago Tether por determinada red, es importante que eso se respete también por una cuestión de garantías. En cuanto a referencias, esto es más abocado a cuando uno, digamos, se abre a mar abierto, digamos, a salir a buscar una contraparte porque tengo cripto y quiero fiat o simplemente quiero comprar cripto pero no quiero pasar a través de una institución, ya sea por comprarlas, digamos, por decirlo en blanco a través de un broker local o internacional o exchange o utilizar algún servicio de garantía de depósito, como son los portales que conocemos hoy en día. Binance P2P, OKXP2P, Paxful, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, más o menos, estos son los principales tres estandartes que uno tiene que tener en cuenta a la hora de operar, que son los pilares, digamos, los más importantes. Que la operación garantice confianza, que haya una transparencia, que estén, digamos, los puntos de cada parte claros y se respeten. Y en cuanto a referencias, a ver, normalmente cuando, o por ejemplo, cómo fue mi experiencia, para explicarlo de alguna manera, en la operativa P2P, mi experiencia fue a través de grupos de Telegram, por ejemplo, esa fue mi primera interacción. Existen grupos de compra-venta de cripto en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, existen muchos, digamos, canales en donde uno puede operar P2P. Y es siempre importante que puedan certificar, si buscan cualquier canal de esos, si es vía Telegram, las referencias o las herramientas de referencia que dan Telegram. Generalmente, cuando se opera en grupos de Telegram, lo más normal como Telegram, se pueden agregar bots, existen ciertos bots que dan como una especie de ranking en base a números de operaciones. Si un cliente o una persona o un individuo tiene 10 operaciones bien realizadas, se les da, o por cada operación que haya hecho, un punto. O Karma, que es como normalmente se le suele llamar. En cuanto a Facebook, también es de la misma metodología, lo único que no hay un bot en donde pueda uno sumar un puntaje o ranking, como se quiera llamar, pero obviamente uno a la hora de operar en cualquier grupo que busque compra-venta o P2P, cripto o P2P estables, siempre a la hora de responder a una oferta, yo cuelgo una publicación. Entro a Facebook, entro a un grupo de compra-venta y digo, quiero vender tantos teter a tal precio. La persona que me oferte a mí, obviamente es menester de cada uno de ustedes, o de quien lo opere, buscar referencias de esa persona y no mandarse al tuntún, porque obviamente uno no sabe del otro lado si la persona tiene buenas o malas intenciones. Esto por mencionar puntualmente dos canales de intercambio, que pueden ser, como les dije, pueden ser grupos de Telegram. Incluso hay muchos grupos de Telegram que son muy OG o muy vieja escuela, en donde de repente son grupos muy cerrados, porque opera, tiene mucho volumen de operaciones. Ahí quizás se pueden encontrar tanto clientes finales como mesas o OTC, que ya vamos a llegar a esos puntos. En cambio, Facebook es un poco más abierto, porque tal vez en la mayoría de los grupos no necesitas que alguien te referencie, sino vos haces una solicitud y el administrador, en base a un cuestionario o lo que sea que fuera, te lo apruebo o no. O bien, directamente utilizar una plataforma que dé un soporte en garantía. Esto quiere decir que yo pongo mis tethers o mis criptos en dicha plataforma. Por ejemplo, vamos a ejemplificar con, por ejemplo, OKEx, P2P. En donde yo tengo, obviamente, que tener un depósito para subir una orden de venta. O sea, mis criptos tienen que estar en esa plataforma para que la plataforma, al yo aceptar una transacción de alguien que me los quiera comprar, la plataforma hasta que yo, o sea, yo, acordamos el precio, porque la publicación, digamos, uno puede poner el medio de pago que quiera, básicamente. Transferencias, transferencias en pesos, transferencias por WISE, transferencias por Pioneer. En los portales o en los servicios de depósitos con garantía, generalmente, están todas las plataformas, ya sean billeteras fiat, bancos, etcétera. Generalmente, tanto sea OKEx, Binance o los portales más conocidos, tienen, yo diría que casi todos los, salvo alguna billetera fiat muy nueva, en todos los casos, siempre van a tener todas las opciones, ¿no? En este caso, vamos a hacer un ejemplo, una transferencia en pesos. Yo pongo que recibo pesos y, básicamente, en el momento que, bueno, va a haber una persona que me va a hacer una transferencia, yo voy a tener que marcar que recibí el dinero y, una vez que recibí el dinero, mis criptos se le liberan automáticamente, ¿no? Que esto, generalmente, se le pide a la parte vendedora, ¿no? Que es quien va a soltar los criptos, ya que la parte fiat no pasa por dentro de, digamos, de la plataforma que vos estés utilizando, sino que es por afuera. Entonces, ambos usuarios deben estar de acuerdo en que se hizo la transferencia. Como estás de acuerdo en el caso de vos tener que recibir el dinero, cuando el dinero te impacta tu cuenta. Esto se, digamos, se recomienda siempre que se espere a que impacte la transferencia y es muy importante también que esto ya pasa por el tema de transparencia, que en el acuerdo de ambas partes sea siempre, si yo estoy operando con Juan Pedro, siempre sea Juan Pedro quien me pague. Si me paga por WISE, que sea de la cuenta de Juan Pedro, si me paga por transferencia bancaria, que sea el titular Juan Pedro, para evitar triangulaciones o que esa persona esté estafando a un tercero a través de una triangulación. Probablemente más adelante de la charla entendamos un poco qué significa una triangulación como medida de seguridad.